Voy con él para que me diga los detalles del operativo. Antes, la psicóloga Olga González, me da mucho gusto recibirla. Ella está ahorita radicada en Guadalajara. Estuvo construyendo este proyecto que hoy presenta, Cirugía Bariátrica, una guía integral para pacientes de cirugía de la obesidad y sus familias. Grijalvo, vital, bienvenida, Olga. Qué gusto tenerte por acá. Igualmente, Luis Alberto. Muchas gracias por la invitación. Encantada de estar aquí con ustedes, ya saben. A ver, platícanos porque es tu hijo, ¿no? Sí. Sí, mi primer hijo literario, la verdad. Y cinco años de trabajo de investigación con pacientes desde el punto de vista psicológico. Un acompañamiento psicológico en el proceso de los pacientes que sufren obesidad, que luchan por resolverla y que han sido víctimas de muchos tratamientos que no son realmente científicos o efectivos y que están pensando en realizarse este procedimiento. ¿Qué es la cirugía bariátrica? Es la cirugía de la obesidad bariátrica o para la obesidad, como se llama más coloquialmente. Es para las personas que ya tienen obesidad mórbida o extrema, aquellos que ya tienen 30 kilos de más o más y que viene acompañado de enfermedades como diabetes, hipertensión, que han luchado durante mucho tiempo para poder resolverlo y no han podido. Y entonces la cirugía para la obesidad se convierte en uno de los principales tratamientos de elección acompañados de cambio de conducta y en el estilo de vida. Y esa es la parte donde yo intervengo, cómo hacer los cambios en el estilo de vida y ayudarle al paciente que tome buenas elecciones. Que se corra menos riesgo. Así es, que sea una cirugía, bueno, es una cirugía muy segura. Los médicos han logrado, la ciencia médica ha logrado hacer una aportación muy segura para resolver la obesidad, pero hay cambios en la mente también. Y algo que no han podido operar la medicina, no resuelve, lo hace la psicología, son los comportamientos. Y entonces para evitar reganar el peso, echar a perder la cirugía, procesos como migrar a la anorexia o a la bulimia después de la cirugía, reconciliarte con tu imagen, con tu poder detectar. Y todos los procesos psicológicos. Hay estadísticas también que las personas que no son tratadas, previas y posteriores, que están aquí en el libro, alta probabilidad de ser cross addiction, cruzar al alcoholismo, a las adicciones, a las compras compulsivas, a la ludopatía. Entonces este libro es para eso, para enseñarles cómo debe de ser el proceso al paciente y cómo puede potencializar esta herramienta. Está muy sencillo para pacientes y familiares. ¿Pacientes y familiares del paciente? Y el que vaya a someterse también. Sí, para potenciales pacientes, para los que ya se operaron y andan a lo mejor un poco perdidos, porque no siempre, desgraciadamente, no siempre se adhieren al tratamiento del equipo interdisciplinario. Para el familiar del paciente, porque también se vuelve una batalla campal luchar contra la obesidad en casa y el familiar presiona o no sabe qué hacer o cómo no conoce los procesos psicológicos, ambientales y familiares. Y también va dirigido al público en general que quiera saber más de esta herramienta. Es una cirugía que va muy a la alza en todo el mundo y que es la primer guía psicológica, la aportación desde mi disciplina al mundo. ¿Dónde se recomienda hacérsela aquí o fuera de Sonora? ¿Hay especialistas buenos también? Hay excelentes especialistas en Sonora, hay muy buenos especialistas en el país. Está el Colegio Mexicano de Cirugía para la Obesidad, que es donde están ahí los agremiados, donde estamos agremiados los profesionales de la salud de todas las disciplinas, principalmente los cirujanos. Y también hay cirujanos en el extranjero. Es decir, es una cirugía muy segura. ¿La tasa de éxito de los que se la realizan? De casi el 90%. Del 90%. Sí llevan un tratamiento multidisciplinario previo y posterior. ¿Riesgos? Existen riesgos. Es una cirugía mayor, pero por decirte algo, hay más riesgos. En este momento, si estás en un lugar seguro, certificado como centro de excelencia en cirugía de la obesidad, que hay sellos, hay avales, hay certificaciones, hay más riesgos con una cesárea que con una cirugía de la obesidad. El riesgo más fuerte que podemos ver, ya descartando los riesgos físicos, que si estás con un buen cirujano y en un buen hospital, en un buen lugar, son los riesgos psicológicos y los nutricionales. No me toca hablar de la parte nutricional porque no soy nutrióloga, pero en la parte psicológica sí es un proceso con una pérdida de peso severa, brutal y muy rápida y que al cerebro le cuesta trabajo reconocer estos cambios y que es muy importante poder identificarse y saber que se necesita una adherencia. ¿Dónde va a ser la presentación? Va a ser en el Centro Delta del Imparcial, hoy a las 7 y media de la tarde, el día de mañana estamos en Guaymas. Entrada gratuita. Entrada gratuita completamente. Se ve muy buena edición. Yo que soy lector de poesía. La verdad es que estoy muy contenta. Fácil de leer, ilustrativo, muy separado. Está escrito en lenguaje muy sencillo. Va dirigido al paciente. Va dirigido al paciente y a los profesionales de la salud que no han tenido contacto con este tema, que tal vez tienen sus reservas respecto al tema y quieren tener un primer acercamiento con los procesos emocionales y muy contenta de estar con una de las editoriales más grandes del mundo. Vengo en Random House que se ha vuelto ya mi casa editorial. Pues enhorabuena. Éxito hoy a las 7 y media. Hoy a las 7 y media de la tarde en el Centro Delta del Imparcial. Quien quiera saber más todo sobre cirugía bariátrica, es una guía integral para pacientes de cirugía de la obesidad y sus familiares para el que quiera entrar en este mundo, para quien ya entró, para el que anda exactamente medio perdido. Es una especie de manual. Y en verdad se ve así muy fácil uno que sabe de libros, créame. Le puedo decir ya. Es fácil de leer y sería una lectura rápida y muy ilustrativa. Así, muchas gracias. Nos vemos en enero con el siguiente libro también. Claro que sí. Sí, en enero y cualquier otra cosa o tema, yo sé que andas muy despegada de Sonora porque andabas en esto, pero aquí estamos, ya sabes. Encantada de la vida y le he tenido una recepción muy cariñosa de los profesionales, de la familia, de los amigos y lo quiero agradecer profundamente. Perfecto. Éxito. Gracias, Luis Alberto. A las 7 y media la presentación. ¿Qué dice la gente? Voy con el director de Seguridad Pública sobre los carros chuecos. Ya llegó Luis Alberto Campal. Hasta adelante. Hasta adelante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!